Gracias por acompañarnos en estos 10 años de la reapertura de la estación. Bueno, con felicidad me imagino viviendo este día. Sí, claro, por supuesto. Ni bien llegamos, bueno, nos pusimos a recordar lo que fue hace 10 años atrás, cuando no sabíamos que iba a llegar el camión de combustible, y eso de las 6 de la mañana. Yo trabajaba en una oficina por acá cerca, y escucho el sonido del camión de combustible, bueno, me asomo, lo veo, y enseguida llamo a mi familia para que lo ponga en contacto a Marcelo, quien iba a ser el encargado de atender la descarga del camión. Y ahí empezaba toda nuestra historia. Muy bien. Y me imagino en aquel momento, con la llegada de ese camión, se rememoraban cuestiones de la familia, ¿no? Digo, tu abuelo había sido un estandarte de la creación de la IP. Sí, ni bien, bueno, yo llamé a mi familia, mi mamá se puso en contacto enseguida con mi abuelo, que para él esos meses de que la estación estuvo cerrada, fueron meses de mucha tristeza, porque él empezó a trabajar en la estación de servicio cuando él tenía alrededor de 20 años. Nos dejó la estación de servicio con sus 87 años, si mal no recuerdo. Y bueno, gracias a Dios, fueron unos 6 meses, 7 meses, las cuales lo vio abierto, vio la estación trabajando en manos de su familia directa, hasta su fallecimiento. Pero la verdad que siempre nos acordamos de él, está presente en todo, y yo siempre sostengo que él es una gran guía para todos nosotros trabajando hoy en día acá en la estación. Aquellos eran momentos muy angustiantes, Marcelo. Sí, la verdad, Freddy, buenos días. Buenos días. Sí, como decía Mariana, gracias al abuelo, al Chide, nosotros subsistimos casi 9 meses trabajando acá con lavadero de auto, vendiendo algo de combustible, y después, por suerte, la logró haber abierta de tanto sacrificio y esfuerzo que había hecho en su vida por esto. Había que sostener a los muchachos en aquel momento, porque recordamos que no había estaciones de servicio en San Carlos. Lo que parece hoy casi lógico una ciudad con 12, 14 mil habitantes que no tenga movimiento, no tenía estación de servicio en nuestra ciudad, ¿ustedes se las ingeniaban como se podía? Sí, como podíamos para venderle aunque sea las motos, bidones, teníamos unos surtidores portátiles y vendíamos durante 9 meses, vendíamos en Asta, buscábamos otros lugares y vendíamos en Asta para las motos y eso para subsistir, y lavábamos auto, cambiábamos aceite, y yo arranqué en el año 79 en San Carlos, había 3 estaciones de servicio en San Carlos Centro. Y ahora quedaba, en ese momento, no quedaba casi ninguna. A lo largo de este tiempo, tuvieron modificaciones y reformas. Sí, la verdad que arrancamos con una estación chiquita, bueno, en cuanto a la infraestructura que teníamos, la pudimos ir acondicionando, agrandando. A los 3 años de abierta la estación, pudimos empezar con la ampliación de todo el sector de oficinas. Ya pensábamos en el YPF Servicompras, que está acá atrás a mis espaldas. Después, el año pasado, se nos dio la posibilidad de la gran obra, que para nosotros fue el agregado de tanque, que, bueno, nos estuvieron acompañando con las cámaras también el año pasado. Todo el cambio de surtidores para poder hacer más amén el despacho de combustible, la atención al cliente. Y si seguimos con este envión, dentro de poco podemos acondicionar lo que es el sector del lubricentro. Pero bueno, de a poco lo vamos haciendo despacio, con mucha prudencia, como dijiste al momento. No son tiempos fáciles en absoluto. El Servicompras fue un acierto, ¿no? Digo, tiene la misma estética de todos los Servicompras de YPF oficial, lo cual asegura cierto éxito, ¿no? Es como un sello característico. Sí, una de nuestras ideas, que nunca la perdimos de vista, fue alinearnos 100% a las indicaciones de la petrolera. Por eso el YPF Servicompras se ve tal cual como se ve cualquier tienda, tanto full o Servicompras, de que se encuentren por las rutas o en ciudades más grandes. Todo esto no es de casualidad, sino que es un acondicionamiento a las indicaciones que pide la petrolera. ¿Siempre fue la estación de servicio la venta del combustible YPF? ¿O en algún momento se desviaron de ese camino? Digo, ¿como empleado más añado? No, no, siempre fue en la línea YPF. ¿La línea de bandera? La línea de bandera, gracias a Dios siempre fue YPF. Sí, sí, todos los años que yo conozco siempre fue YPF y en la acción YPF hay una foto antigua que ya estaba el cartel de YPF. Bueno, y hoy con muchachos nuevos trabajando, con algunos que quedan de otros tiempos, pero también vemos mucho personal. Sí, sí, por suerte se agregó mucho personal, fue mucha fuente de trabajo, algunos se han jubilado y otros seguiremos tirando unos años más, por 10 años más. Pero no, sí, mucha fuente de trabajo y un lindo trabajo. A mí siempre me gustó y muy lindo trabajo. La última, Mariana. ¿Hay exigencias de la petrolera constantes, digo, en cuanto a calidad? Supimos de la gran obra de la incorporación del tanque, pero también la renovación de surtidores y demás. Sí, sí, permanentemente la petrolera exige mejoras y nosotros seguimos los lineamientos, así que permanentemente estamos con nuevas mejoras. Como esto te decía, el Lubricentro, pensando en un boxes para el día de mañana, que es la franquicia de los Lubricentros de las estaciones YPF, pero de a poco, con prudencia, no tenemos ninguna fecha de límite para que el sector esté en funcionamiento ni nada, pero nunca perdiendo de vista la mejora continua. ¿Las ventas han caído, se mantienen en niveles históricos, se han incrementado? Digo porque es muy fluctuante el precio de los combustibles, más en este último año, proceso de la devaluación. En cuanto a ventas, podemos decir que se mantiene y es unos años, los cuales no son fáciles en cuanto a todo el incremento de costos fijos y demás, pero por suerte lo podemos llevar bien en cuanto a que las ventas se mantienen parejas. Eso sí. Muchas gracias, Marina. No, por favor. Gracias a ustedes. Antes le preguntaba a Marcelo por la cantidad de gente que está trabajando actualmente. Cuando hace 10 años atrás empezamos eran 5, solamente 5. actualmente son 14, 14 fuentes de trabajo que tenemos en toda la estación de servicio, en todos los sectores, tanto Servicompras, Playa, Administración. Estamos muy orgullosos de eso. Y bueno, agradecer a todo el personal, a todos los clientes, a todos los que confiaron en nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.